¡Hola M! ¡Hola M! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Esa es la letra M. Y cuando la juntamos con la vocal I suena mi. ¿Recuerdan la canción que pusimos al final de la clase anterior? Yo soy la M. Me gusta bailar. Y ahí viene la I. Con ella suena mi. Muy bien. Con ella suena mi. Ahí viene la vocal I. Y junto con la M suena mi. M y la I suena mi. Así es. El día de hoy vamos a trabajar el fonema mi. Vamos a ubicar el fonema, el sonido fonético mi. M con la I. Mi. Ahí está. En la palabra principal localizamos el sonido fonético mi. Está aquí arriba. Y ahí dice mi, mi. ¿Por qué será que ahí dice mi, mi? Pues porque ahí está la gatita mi, mi. Ahí está nuestra gatita mi, mi que está dormidita, ¿verdad? Está dormidita la gatita mi, mi. Mi, mi. Suena el sonido fonético mi. M con la I. Mi. Así es. Entonces vamos a repasar el sonido fonético mi con nuestro dedito mágico para poder realizar la plana correspondiente y su escritura. Muy bien. Ya sabemos que hacemos un bastoncito. Y luego hacemos otro. Y luego otro. Subimos y realizamos la vocal I. Ponemos puntito. Y ahí terminamos con el fonema mi. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la escritura. Bastoncito. Otro bastoncito. Uno más. Subo. Bajo. Y puntito. Muy bien. Nuevamente. Bastoncito. Subo. Vocalín. Y puntito. Vamos a la siguiente línea. Mi. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, a sus papitos, porque se han esforzado mucho para aprender a escribir cada uno de estos sonidos fonéticos y lo están haciendo muy bien, chicos. Recuerden que si yo no les mando a realizar planas, pero ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Para poder perfeccionar la escritura de los fonemas que estamos viendo. Ahí estamos. Escribimos el sonido fonético mi. También pueden realizar los ejercicios que hemos empleado y aplicado en anteriores escrituras, ¿verdad? Como, por ejemplo, la escritura en la harina, en el agua, en la témpera. También es modelar estos fonemas. En plastilina también pueden hacerlo para así reforzar la escritura. Si todavía no podemos hacerlo correctamente o todavía no está bien desarrollada nuestra motricidad para poder escribir los fonemas que hemos estado aprendiendo. Muy bien, y para eso también necesitamos un refuerzo en el vocabulario, claro que sí. Entonces vamos a escuchar y a repetir cada una de las palabras que tienen el sonido fonético mi a continuación. Miel Miel Mimí Mimí Mimo Mimo Camisa Camisa Mitad Mimí Mitad Mimí Mina Mí-na Mitón Mitón Mi-ton Microondas Micrón Can-mihón Micrón Camión micrófono micrófono muy bien, ahí está el vocabulario que pertenece al sonido fonético mi, chicos, sigamos practicando porque ya estos son los últimos aprendizajes entonces hay que reforzarlos para poder entrar con esos conocimientos adquiridos al siguiente nivel yo soy la M y me quiero presentar con mis patitas lindas y curvas para modelar yo sueno y a mí me gusta andar con mis amigas las vocales y las quiero invitar que pase la A con ella sueno mal que pase la G con ella me escucho me ahora viene la I con ella me escucho mi ahora viene la O con ella resueno mo llego la U con ella me escucho mu ay pero yo solita sueno se va la M y estoy muy feliz pues ya me conocieron se va la M y se va la M Gracias.